Solo dale libertad Solo conquiste el corazón de mi padre Ya se yo quiere cantar mujer o animar Me canta con que tu rellizca Chila la chica chila el hijo Solo dale libertad Dale gracias por este cambio Dale gracias por el amor de mi padre Chacolaca, chacolaca, chico, 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 papá Esto lo hagan, lo hagan, lo hagan, lo hagan, lo hagan Bústate en esta noche Tiempo amigoso es el cambio operado en mi ser Pidiendo a mirar el sol Mi alma una paz que yo ansiaba tener La paz que trajo tu amor Él vino a mi corazón 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 Estoy feliz por la vida que Cristo dio Cuando él vino a mi corazón Ella ricepá en mi corazón Para mi corazón Por este amor Por este amor Por ti y por tu Por qué eluramos Calor la gracia ¡Viver a mi corazón mil gracias! tasty Ya me voy por la senda que el mal me trazó Poco lo entrego, juro Flores pasados, Jesús los borró Cuando Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo dio Cuando Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo dio Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón